hola amigos hoy estamos aquí de nuevo y en esta ocasión como habéis leído en el título vamos a colocar un burlete que se nos ha caído de la puerta y vamos a proceder a reinstalarlo otra vez de acuerdo pues venga vamos allá dentro vídeo bueno amigos vamos a ver que se nos ha caído el burlete de la puerta y aquí se nos ha despegado se nos ha caído y ahora tenemos que volver a colocarlo pero qué pasa que para colocarlo nos quedan dos opciones o poner una cinta de doble cara aquí sacando la cola vieja que hay si veis y hay cola vieja vale hay que sacar esta cola vieja y poner cinta de doble cara y volverlo a colocar aquí en su sitio vamos a sacarle la cola de acuerdo venga vamos para allá vamos a proceder a sacarle la cola venga estamos rascando aquí y tirando tirando a ver si conseguimos sacarla de una pieza no sería más fácil vamos a ver poco a poco se nos parte le echamos aquí lo que nos queda a ver si lo conseguimos unir otra vez para tirar en conjunto con la otra parte ahí juntamos vamos tirando a ver si así va saliendo se vuelve a partir rascamos un poco más volvemos a mirar de juntar las dos partes y es para estirar en conjunto eso es muy bien vamos mejorando mucho 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 vamos mejorando mucho bueno se ha vuelto a partir procedemos a otra vez a hacer lo mismo rascamos aquí en la puntita rascamos 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 hasta conseguir traernos la parte que se nos queda aquí en colada esta vez está costando un poco más nos estaba costando un poquito más bien vamos allá seguimos seguimos bueno te la ponemos aquí a un lado que esto ya lo hemos sacado y seguimos estirando seguimos estirando seguimos estirando seguimos estirando y bingo hemos sacado todo bueno ahora vamos a proceder a encintarlo de nuevo vamos a ponerle cinta de doble cara aquí tengo un rollito de cinta un rollito de cinta para colocarle vamos a ver a ir sacando este es el rollito de cinta de doble cara vamos a colocarla aquí en la punta y vamos a estirar todo a nivelado y presionamos para que hagas un colado y vamos a cortar con unas tijeras aquí en esta parte vamos a cortar con unas tijeras la parte que ya está y esta parte la volvemos a enrollar y la guardamos cinta de doble cara bueno pues ya tenemos nuestra cinta colocada en el burlete así vamos a proceder ahora a su instalación venga vamos allá bueno pues ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a proceder a la limpieza primero de la puerta para que pueda encolar en correctas condiciones echamos en el papelito de cocina un trocito un poquito de alcohol y procedemos a la limpieza de la zona de encolar bien y como podéis ver había suciedad eso lo que les podría haber pasado es que la pieza no nos hubiera encolado en condiciones ¿de acuerdo? bueno pues visto esto ahora vamos a proceder al encolar porque el alcohol el alcohol seca rápido ahora para poder instalarlo vamos a sacarle la tira de plástico que protege la otra parte de la cinta de doble cara y vamos a encolarlo en su sitio bueno vamos a emparejarlo y en la puerta vamos a emparejarlo vamos a emparejarlo en las dos partes y procedemos a presionar para el encolado presionamos 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 y ya lo tenemos instalado bueno pues ya tenemos la separación del escalón con una puerta cubierta y así evitamos las corrientes de aire por debajo de la puerta así el aire acondicionado y la calefacción siempre sea en invierno o en verano serán mucho más efectivos bueno pues visto como está hecha la instalación ya del burlete si os ha gustado el vídeo dadle un like si os gustan los vídeos que subo al canal no olvidéis suscribiros pues bien dicho todo esto solo nos queda una cosa despedirnos adiós y 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 Gracias.